Hola Dementes ¿Alguna vez has visto al hijo del conde Drácula? ¿No? Pues ya lo verás. Bienvenidos a un nuevo video. Esto, esto es Dementes. Todos los días nace un niño o una niña, pero poco sabemos de aquellos que lo hacen con dotes o características completamente asombrosas. Por esa razón hoy yo te preparé una lista en la que te muestro a seis nacimientos absolutamente únicos y que terminarán asombrándote. ¿Quieres conocer a las mellizas de colores diferentes? ¿O al bebé con cola? Este top sí que está demente, tienes que verlo. Pero antes de comenzar, recuerda que al final de este video estaré saludando a alguno de ustedes. ¿Qué debes de hacer para aparecer y ser saludado? Bueno, solo déjame un comentario con algún dato curioso o pregunta. Ah, y claro, sígueme en Instagram y Facebook, estoy subiendo contenido muy bueno. Ahora sí, ponte cómodo y sin más preámbulos, ¡empecemos! Para el 2007, el nacimiento de unas gemelas llamó la atención de los medios, y es que todo radica en el color de piel de las niñas. Ya va, ¿son amarillas? ¿Azules? ¿Rosa? Pues no, mi querido demente. En realidad las niñas son de pieles diferentes, unas de piel clara y la otra de piel oscura. Se escucha de locos, ¿verdad? Bueno, conozcan a Marcia Millie Mads Vicks. Y claro, a Millie Marcia Mads Vicks, porque si no es suficiente vestirlas igual, el mismo nombre les dará una infancia única. Marcia es de piel clara, con ojos azules y cabello rubio, mientras que su hermana Millie es de tez oscura, de ojos marrones y cabello oscuro. Lo más loco de todo es que las dos nacieron del mismo color. Sin embargo, al cabo de 10 meses, Millie comenzó a cambiar de color, y aunque sus padres se preocuparon, los doctores dijeron que se trataba de un extraño caso de gemelos fraternos. Esto ocurre cuando los dos óvulos de la madre son fertilizados por dos espermatozoides diferentes. Pero ya va, ¿y por qué de dos colores diferentes? Bueno, porque a fin de cuentas, sus padres están conformados por una mujer blanca y un hombre negro. Sin duda alguna, un caso de nacimiento bastante increíble. Para el 2018, un niño irlandés llegó a este mundo para sorprendernos un montón, pues aparentemente se trataba de nada más y nada menos que el mero hijo de Drácula. ¿Puedes creerlo? La madre del pequeño, Oscar O'Brien, comentó que su bebé nació bastante pálido, excesivamente si lo comparamos con otros bebés. Pero la cosa se puso extraña cuando al cumplir los tres meses, el niño desarrolló un colmillo absolutamente extraño. Y es que pareciera que ya está listo para salir a chupar sangre. La mamá cuenta que se dio cuenta después de notar que Oscar lloraba demasiado, lo cual le resultó bastante extraño porque en realidad ella acostumbraba en la mañana a darle el chupón al bebé y dormir una hora más, pero en esa ocasión no lo quería. Después de un rato de tratar de calmarlo, nota que en su boca había algo extraño, algo que el día de ayer no había. Cuando se fija mejor, se trataba de un increíble colmillo de vampiro. El niño estaba pasando por un caso de dentición precoz. Algo extraño porque a los bebés le salen los dientes ya a los seis o siete meses de edad. ¿Pero qué pasó aquí? Bueno, es difícil decirlo. Hasta ahora no lo saben, solo hay teorías de que el bebé es un vampiro. Suena aterrador, ¿verdad? Para junio del 2019, en un hospital en Colombia, los médicos especialistas se encontraron con un extraño nacimiento. Y es que el bebé que llegaba a este mundo en realidad posaba con una muy larga y extraña cola. ¡Sí, tal cual! Aunque no se sabe mucho del pequeño como sus datos personales, pues claro, los medios locales supieron de la extraña noticia y enseguida comenzaron a comunicarla en todos los medios del país colombiano. Según los médicos, el que un niño nazca con una cola se debe a un curioso vestigio de la evolución humana porque, en realidad, el coxis es una reminiscencia de la cola de nuestros antecesores. Así que cuando el feto se desarrolla, dicha prolongación se pierde. Pero en este caso no fue así. Y aunque sea genéticamente aceptable algo como eso, es más extraño de lo pensado. Tanto que se estima tan solo 100 casos registrados de nacimientos de niños con cola. Y eso en todo el mundo. No obstante, la cola de este pequeño es una de las más largas registradas hasta ahora, con un poco más de 12 centímetros de largo. Increíble, ¿cierto? Sin embargo, como es de esperarse, los padres enseguida le pidieron a los especialistas que le removieran esa cola a su hijo. Así que los doctores procedieron a prepararlo y llevarlo al quirófano para quitarle la protuberancia que le salía al pequeño de la espalda. El procedimiento duró tan solo una hora y todo salió de acuerdo a lo planeado. Así que sin importar que ya no poseía una cola, el caso de este bebé es uno de los más extraños hasta ahora documentados. Hablemos ahora de un caso en este inédito año 2020, cuando hace unos meses fue publicado unas fotografías bastante impactantes de un bebé recién nacido agarrando con fuerza un DIU. Para los que no saben, es un pequeño dispositivo con forma de T que se coloca dentro de la cavidad uterina para impedir que los espermatozoides asciendan y lleguen a fecundar el óvulo. Es decir, se trata de un anticonceptivo. Irónico, ¿verdad? Y aún más si tenemos en cuenta que esa cosa es uno de los métodos más eficaces que existen con un 99,8% y la hora madre tenía unos 2 años con él. Ya ni en esas cosas podemos creer. Lo impactante de todo el asunto no es que no haya funcionado, sino que el niño lo haya arrancado o formado con esa cosa en la mano. Ay, criaturita, si supieras todo lo que vivió ese aparato no le estuvieras tocando. Solo espero que no se lo hayan dejado como juguete. Eso sería hasta tétrico. Sin duda alguna, un caso de nacimiento bastante loco. Demasiado, diría yo. Para el año 2018, un increíble, asombroso, inédito, estupefactante y extraordinario caso ocurrió. Y es que una mujer italiana dio a luz a unos gemelos. Pero, y escuchen bien, con dos meses de diferencia. ¿What? ¿Eso es posible? La mujer italiana llegó al hospital de su localidad para dar a luz a su primer hijo, Alessandro, el 24 de diciembre del 2018. Sin embargo, otro bebé mantendría a la espera, pues para el 22 de febrero de 2019 nace su hijita, Andrea. El inédito caso ocurrió después de que la mujer de 40 años estuviera sufriendo unas complicaciones. Así que con seis meses y como parto prematuro, dio a luz a Alessandro como emergencia. Mientras que para no complicarle el desarrollo a Andrea, la dejaron los últimos meses para que pudiera formarse correctamente. Los especialistas hicieron este método para salvarle la vida tanto a la mamá como a los pequeños, y con el procedimiento lograron algo totalmente increíble. Un parto de gemelos en diferentes fechas. Increíble, ¿verdad? No puedo imaginarme un caso más demente y asombroso que este, la verdad. Para 1993, un extraño caso fue documentado en Australia, cuando un niño nació con una extraña afección que ni siquiera los médicos sabían que existía algo como eso. Tom Tennant era el niño que había nacido con la extraña condición cutánea, y es que el pequeño tenía suficiente piel para cubrir a un niño de cinco años, lo que resultaba en muchas arrugas y pliegues. Sí, suena inédito, la verdad. El caso del pequeño Tom era tan único y sin precedentes que los equipos de investigación decidieron invertir tiempo y dinero en estudiar su caso y resolver el misterio en torno a su condición. Así que después de dos meses y medio en el Centro Médico para Pruebas y Análisis, sorprendentemente los científicos vieron una similitud entre su apariencia y la de la raza de perro chino Sharpay, y pudieron descubrir que estaba causando que tuviera tanta piel. Se trataba del nivel de ácido y alurónico de Tom, un componente importante de la piel, que era cien veces más alto de lo normal, lo que también es el caso de los cachorros de Sharpay. Sin embargo, no se le proporcionó ningún tratamiento, ya que igual que los perros Sharpay, ese componente se reduce con la edad. ¿Vaya lista, cierto? Vamos, quiero que ahora me cuentes, ¿cuál fue el puesto que más te sorprendió? A mí sin duda alguna todos, desde el niño vampiro hasta el chico de la piel extra grande. Me encanta aprender nuevas cosas y creo que hoy hemos aprendido cosas muy interesantes. ¿No lo crees? Bueno, cerremos con broche de oro, pasemos a los comentarios para así sacarme eso de la cabeza. Estos le pertenecen al video, personas poseídas que fueron captadas en cámara. Así mero estaba yo. ¡Saludos! Hola, Fátima, lo que tienes que hacer es... Oye, Gloria, ¡corre! ¡Corre muy lejos! ¡No pares hasta alejarte de esa cosa! Bueno, esos fueron todos. Ya sabes, décame algún comentario con datos fascinantes o preguntas y tendrás mucha chance de ser incluido próximamente. Y ahora cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Pues suscríbete ahorita mismo y active la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops, pues subo video todos los días. Y ya va, ya va, no te vayas aún, comparte este video para que esta familia domine al mundo. ¡Esto es Dementes y hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!